¿Qué sientes que pasó entre esa votación y la final? Que terminaron votando rechazo a la gran mayoría y si hay de repente una autocrítica en ti Esa palabra de la autocrítica me la he hecho varias veces yo creo que todos tenemos un poquito de autocrítica todos se podrían haber hecho un poco mejor, eso es claro mira, podríamos estar harto rato conversando de eso hay otros factores que influyen hay muchos factores, la derecha empezó a distorsionar lo que se hablaba puso énfasis en cuestiones que no eran ciertas se instaló el comunismo pero el da mal comunista, si los comunistas están en el gobierno pero se instaló como una mala idea pero si el comunismo siempre existió como partido político en Chile el partido comunista chileno no es el partido comunista ruso o el partido comunista no, son distintos, aquí es un partido democrático no tienen ni un muerto a su haber pero se crea como una imagen bueno, eso es, la derecha metió mucho dinero porque le preocupó esto de perder el agua le preocupó esto de perder las AFP le preocupó esto de perder las ISAPR entonces metió mucha plata en distorsionar, en mentir y por otro lado también en la convención llegó gente que nunca había estado en el poder y nunca eran los patipelados los que llegaron a la convención y esa gente con toda la buena discusión dijo bueno, metamos lo máximo que podamos a poner este cambio y yo creo que nos pasamos a algunos pueblos digamos, en meterlo todo entonces habría que haber puesto algunos puntos más importantes que otros pero quisimos meterlo todo mira, en la cuestión mental, en la cuestión feminista en la cuestión de los pueblos originarios en la cuestión de las decidencias sexuales todo, 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 todo y está bien pero había que haberlo pausado un poco más pausado y entonces claro, eso asustó a la gente que en Chile era un poquito conservadora porque Chile no estaba preparado yo creo que puede ser por ahí y eso sumado a esta mentira sistemática de la derecha bueno, provoco lo que pasó yo creo que ahí deberíamos haber actuado y haber puesto algunos puntos más importantes para hacer los cambios y no todo meterlo ahí y eso, y claro, yo lo explico porque había grupos, no sé listas del pueblo o los grupos de distintos grupos sociales representativos de muchos sectores pero que nunca habían estado en un puesto de poder porque siempre han sido ninguneados entonces primera vez que el pueblo lo eligió y quisieron estar ahí y eso provocó también hay muchos, hay muchos temas acuérdate incluso que esto de que o sea, ciertas frases que se usan que yo dije vino aquí a esta oficina un caballero a pedirme perdón me dijo, mira, a mí me contrataron de una agencia para todo lo que tú dijeras distorsionarlo y hacer los videos y está por ahí la grabación me dijo, te vengo a pedir perdón porque yo no lo conocía me dijo, había contratado una agencia una persona X un tipo que me decía yo, me daban la instrucción un periodista y yo producía un video y me decían lo que diga, ponlo lo que diga pero es que no, me da lo mismo ponlo nomás aquí hay que fregarlo y toda la semana había que salir y eso vino a pedirme disculpas y eso había unas agencias varias con plata de la derecha para hacer eso para distorsionar para mentir mi caso y otros también para Adi la tía Pikachu etcétera varios que les disparaban todo el día no importa lo que eran dicho distorsionamos distorsionamos cambiamos lo que dijo insistamos y eso si alguien viene a pedirme disculpas que yo no lo conocía decime mira, hicimos esto yo te pido disculpas porque yo no era mi intención pero así fue esa es la verdad tú dices ah, parece que lo que algunos denunciamos era cierto amén de los errores que nosotros también cometimos vamos a pedirme disculpas